Hola mis amigos y amigas, gracias por sus, suscripciones, no olviden darle me gusta, y suscribirse, una vez más aquí vengo con otro nuevo video, sin más que decir con ustedes. El hombrecito verde. Muchos, igual que yo, juran haberlo visto. Un hombrecito, orejón y barrigón que lleva la cabeza, siempre cubierta por un gran sombrero aludo mucho más grande que él en circunferencia. Tenía su residencia en una cueva en las profundidades de una enorme roca en una de las lomas del cerro Capiro, en las orillas de Trujillo. Por eso los trujillanos, con razón, han bautizado aquel peñasco como la piedra del buende. Unos compañeros de escuela atestiguaban su existencia y temerosos del que se suponía un ser infernal, se mantenían alejados de los árboles de nance cercanos a la roca, de lo que para nosotros los adolescentes, era una fruta codiciada. Los nances. Lo extraño es que a pesar de que corrían de boca en boca, tantos rumores de las apariciones del duende aquel, entre estos no había tan solo uno que dijera que el gnomo le había causado daño a nadie. La gente decía que era porque aquel era un gnomo bueno. Si hubiera sido de los malos, decían los trujillanos, se habrían dado cuenta hace mucho tiempo porque, simplemente, tuvieran que haber sufrido la desaparición misteriosa de algunos de sus niños. Los buendes y los gitanos, según la leyenda, tienen predilección por los niños. Recuerdo las muchas veces que mi madre usando el pretexto del buende, logró hacernos desistir, a mi hermano y a mí, de que nos fuéramos a vagar a buscar nances a los potreros de la piedra del buende. Temerosos de ser secuestrados por vagos y desobedientes, por este, nos autoconfinábamos a las inmediaciones de nuestro hogar en donde le gustaba a mi preocupada madre tenernos. Con la imagen del buende en mi mente, le había cogido terror a Paco, un enano que vivía en el barrio de Río Negro. Cuando iba a ese barrio a visitar a mi tía Aurora, solía deslizarme a la casa vecina de Manuel Cepeda, a deleitarme con los ensayos de la marimba titulada Azul y Blanco, de la que era aquel su dueño y director. Completamente absorto en la actividad de los músicos ejecutando sus instrumentos, no me daba cuenta cuando Paco, que aparecía de a saber dónde, consciente de que me mantenía aterrorizado, se venía por detrás de mí y acompañando con un estridente ruido que hacía al tronar la lengua con el cielo de la boca, me daba con los dedos índices, un hurgón simultáneo en los costados. Aquello bastaba para que saliera yo en desbandada, llevándome de encuentro todo lo que había por delante. Estando tan joven, no estaba seguro de si era odio o temor, o ambos lo que le tenía a aquel infeliz enano. El caso es que lo detestaba porque veía en él un duende malo. Asociaba yo a Paco con y muchas veces sospeché que era él, el duende de la piedra. En aquellos días de mi niñez inquieta, lejos estaba yo de sospechar que muy luego me tocaría mi turno de encontrarme con el famoso duende de la piedra. Aquel día un grupo de compañeros, desafiantes habíamos decidido ir a recoger nances a la salida de la escuela, en los terrenos de la piedra del duende. Por una extraña coincidencia, era en esa zona en donde estaban los árboles de los nances más grandes y más dulces. Sacándolos del bolsón con que acostumbrábamos asistir a clases, nos metíamos los cuadernos y los libros entre la faja del pantalón y la barriga, para así poder usar los bolsones para los nances, que eran el objetivo de nuestras travesuras. Siendo la hora como las cuatro de la tarde, estaba en su comienzo el acostumbrado coqueteo vespertino de los colores del crepúsculo tropical, con las ramas de los árboles que anticipando el misterio de la oscuridad que se aproxima, va, parecían adelantarse a tomar formas caprichosas. Con la noche avanzando a pasos agigantados, teníamos que apurarnos para que no nos fuera esta a sorprender, y para evitar tener que contrastar con las horas del duende. Según los rumores, las horas preferidas de este eran la caída de la tarde, al anochecer. Estaba en medio de lo que, para nosotros los muchachos, era parte de la rutina nancera, que consistía en encaramarnos a los árboles para sacudir las ramas, cuando de repente desgarró el tímpano de mis oídos, un silbido espantoso. Un aterrador silbido que no podía proceder de ningún otro lugar más que de los labios del infernal duende. Se decía que los inconfundibles sonidos del duende eran su estruendoso silbido, acompañado del monótono diptongo que los campesinos usan para arrear ganado. Desde la ventajosa posición que me ofrecía a la altura de la rama en que me encontraba, podía mi vista abarcar más espacio que mis compañeros que estaban abajo recogiendo los nances. Entonces, recuerdo que al segundo silbido, volví mis aterrados ojos hacia la dirección desde donde éste procedía, y fue entonces cuando lo vi. Allí estaba. Allí estaba el mismito duende. Venía trepando la loma dirigiéndose a donde estábamos nosotros. Lo primero y lo último que le vi, fue el gran sombrero. Sin darme cuenta, me aventé de la rama aquella y hasta el día de hoy no me he podido explicar, cómo fue que no me reventé la vida. Emprendí una carrera desesperada dejando a mis compañeros atrás. Al oírme gritar, el duende. Todos se espantaron y comenzaron a seguirme en mi desenfrenada carrera. Recuerdo que en el camino quedaba una cerca de alambre de peligrosas púas, que hasta el día de hoy, no me puedo imaginar ni como ni cuando la crucé. Fue aquella la última vez que fui a buscar nances a los terrenos de la piedra del duende. Jamás volví por aquellos lados. Para mí los nances de aquel maldito lugar, habían quedado vendados de por vida. Bueno chicos este ha sido el vídeo del día recordándoles que apoyen mi canal, suscribiéndose, comentando y dándole me gusta. Hasta la próxima, si no antes, se acaba el mundo.